Saludos Impacto de proyectiles y también de explosivos Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, si determinados Clientes se le encantan por los Todoterreno Debido a su mayor corpulencia Y a una sensación de seguridad aumentada El BMW X5 Protection BR6 que se va a presentar En el próximo mes en el Salón Del Automóvil de Frankfurt Promete ser el centro de todas las miradas Como se puede incluir de su nombre Es una versión blindada Bueno, como sabemos La compañía alemana con domicilio Múnich ha diseñado Este modelo para que particulares Empresas o personajes públicos De alta relevancia Se sientan seguros mientras están viajando Con sus familiares a cualquier Lugar, bueno Bueno, independientemente De los agentes externos que puedan Entorpecer su travesía Bueno, para ello este automóvil cuenta con Una protección antibalas Merced a un sistema de blindaje BR6 capaz de soportar Impactos de un fusil AK-47 Para lo que ha sido necesario Reforzar la carrocería Con paneles de acero De alta resistencia Y protecciones de aluminio En la parte inferior Bueno, pero no solo puede Proteger a sus A sus ocupantes De tiroteo De tiroteo Si no Si no También Puede hacer lo propio Con explosivos plásticos Y granadas de mano Bueno, en este sentido La compañía La compañía alemana Dice que este Modelo X5 Es capaz de soportar Una explosión de 15 kilos de TNT A 4 metros de distancia Así como mantener la integridad Ante el ataque Con un arma Arrojadiza Es decir, una granada Y bueno, todo ello Sin olvidarse De un techo blindado Diseñado para Contener las acometidas Con drones Y aguantar una carga Explosiva De hasta 200 gramos De C4 Bueno En la parte Del habitáculo Se encuentra con Un cómodo espacio Y seguro Para 4 personas Con unos cristales Reforzados Que ahora presentan 33 milímetros De espesor Y bueno También está disponible Un intercomunicador Para poder establecer Contacto con el exterior Sin poner En riego A sus mismos Ocupantes Y bueno Así como una alarma De retención estándar Con tan solo Pulsar un botón Que con tan solo Pulsar un botón Bloquea las puertas Cierra las ventanas Enciende las luces Y emite Un Un sonido De alarma Bueno Dado que Todos estos refuerzos Y equipamiento adicional Han provocado Un aumento significativo En el peso del vehículo Este ha sido mejorado Para Seguir ofreciendo Altos niveles También de confort Y de prestaciones Es por ello Que tanto Su suspensión Como su freno Fueron optimizados Mientras que Debajo el capó Late Un bloque Biturbo Tipo V8 De 4,4 litros Que desarrolla Una potencia Que tiene una potencia De 530 caballos Y bueno Y como par máximo Tiene 750 nm Con estas cifras Este modelo Es capaz de alcanzar Los 100 km por hora En apenas 5,9 segundos Y su velocidad máxima Está limitada A los 210 km por hora Y bueno Con esto me despido Adiós